Y ahora vamos a hacer una canción que solía hacer un excompañero nuestro que desgraciadamente falleció hace un par de meses que era un auténtico fanático de los shadows se llama Apache para José Antonio Noriega Y ahora vamos a hacer una canción que solía hacer un par de meses y ahora vamos a hacer una canción que solía hacer un par de meses y ahora vamos a hacer una canción que solía hacer un par de meses y ahora vamos a hacer un par de meses ¡Gracias! ¡Gracias!